El más sabroso, el increíble sonido samurái 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 El más sabroso El más sabroso, el increíble sonido samurái 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 Oye, escucha Para Gina y Felipe, que la quiero mucho 100% el más sabroso ¿Cómo dice? Que regresa pronto a mi lado Yo te acertone porque yo no Angelito Mines TV En la página de YouTube Angelito Mines Sabroso Escucha Que linda la guitarra Que linda la guitarra Vamos a ver Cumbia Para Mi González Y su amor Y mi amor Para el güero y el peligüero Para el rolas Aquí en Tlaxcuapa En Hidalgo ¿Cómo dice? Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Temo Que me pidas Que olvide Escúchalo Y que acepte mansamente Tu perdón Más la herida Que dejaste Está sangrando Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Ahí va el sabor Esa noche es feo Pero con suerte Me hace fuerte Y me tiembla el corazón No se malas Más la herida Y los niños sin amor Si quieres regresa siempre conmigo Y si te siento me ponte Si quieres regresa pronto a mi lado Yo te perdone porque yo Venga para César Bautista Es amante El más sabroso ¡Dónde para! Venga para la familia Rameles Santillán De Tacubaya Este es Malacumia Choluna ¿Qué les gusta a ellos? ¡Dónde para mi lado! Yo te perdone porque yo No Malacumia de Marisol Para el amigo Cuti Hasta el cielo Puro niño sin amor Ahí Si quieres regresa siempre conmigo Y si te siento me ponte ¡Dónde para mi lado! Si quieres regresa pronto a tu lado Yo te perdone porque yo No Ahí va Que Dios te perdone porque yo No Estos En el Dicai Donde nacen Los éxitos